Formación número 13 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a ti. De Enciclopedia Mariana ¿Qué es una letanía o letanía? La letanía lauretana es una enumeración seguida y dialogada de nombres y frases. ¿Qué es la letanía lauretana? Es una serie de invocaciones dialogadas, destinadas a implorar la misericordia de la Madre de Dios. Consiste en una oración de elogio y de precaución a la Santísima Virgen, con la enumeración de sus atributos, privilegios y virtudes. ¿Por qué se llama lauretana? Porque se fue elaborando en el Santuario de Loreto, Italia, a partir del siglo XII hasta que en el siglo XVI se agrega universalmente a las decenas del Rosario. Décima tercera rosa El Padre Nuestro Continuación Al recitar cada una de las palabras de la oración dominical, honramos las perfecciones divinas. Honramos su fecundidad llamándole Padre. Padre, que desde la eternidad engendra un Hijo, igual que Tú, eterno y consustancial, que es una misma esencia, una misma potencia, una misma bondad, una misma sabiduría contigo. Padre e Hijo, que al amar os producís al Espíritu Santo, que es Dios como vosotros, tres adorables personas, que sois un solo Dios. Padre, que estás, con estas palabras admiramos la inmensidad, la grandeza y la plenitud de la esencia divina, que se llama con verdad, el que es, es decir, el que existe, esencial, necesaria y eternamente. Honramos su sublimidad, gloria y majestad con las palabras que estás en los cielos, es decir, como sentado en su trono para ejercer justicia sobre todos los hombres. Adoramos su santidad al desear que su nombre sea santificado. Reconocemos su soberanía y la justicia de sus leyes, anhelando la llegada de su reino y ansiando que le obedezcan los hombres en la tierra como le obedecen los ángeles en el cielo. Pidámosle que nos dé el pan nuestro de cada día. Creemos en su providencia. Al implorar la remisión de nuestros pecados, invocamos su clemencia. Al rogarle que no nos deje caer en la tentación, reconocemos su poder. Esperando que nos libre del mal, nos confiamos a su bondad. El Hijo de Dios glorificó siempre al Padre con sus obras y vino al mundo para enseñar a los hombres a glorificarlo. Décima cuarta, Rosa. El Padre Nuestro. Conclusión. Cuando rezamos esta divina oración, realizamos tantos actos de las más sublimes virtudes cristianas como palabras a pronunciamos. Al decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, hacemos actos de fe, adoración y humildad. Al desear que su nombre sea santificado y glorificado, manifestamos celo ardiente por su gloria. Al pedir la posesión de su reino, hacemos un acto de esperanza. Al desear que se cumpla su voluntad en la tierra como en el cielo, mostramos espíritu de perfecta obediencia, pidiéndole que nos dé el pan nuestro de cada día. Practicamos la pobreza según el espíritu y el desapego de los bienes de la tierra. Pan nuestro de cada día. Al rogarle que perdone nuestros pecados, hacemos un acto de contrición. Al perdonar a quienes nos han ofendido, ejercitamos la misericordia en la más alta perfección. Al implorar ayuda en la tentación, hacemos actos de humildad, prudencia y fortaleza. Al esperar que nos libre del mal, practicamos la paciencia. Finalmente, al pedir todo esto, no sólo para nosotros, sino también para el prójimo y para todos los miembros de la iglesia, nos comportamos como verdaderos hijos de Dios. Lo imitamos en la caridad, que abraza a todos los hombres y cumplimos el mandamiento de amar al prójimo. Al pedir a Dios el pan de cada día, detestamos la gula que se nutre en la abundancia. Al rogar a Dios con sinceridad que nos perdone, como perdonamos a quienes nos han ofendido, reprimimos la cólera y la venganza, devolvemos bien por mal y amamos a nuestros enemigos. Al pedir a Dios que no nos deje caer en el pecado en el momento de la tentación, manifestamos huir de la pereza y buscar los medios para combatir los vicios y salvarnos. Al rogar a Dios que nos libre del mal, tememos su justicia y nos alegramos porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios hace que el hombre evite el pecado. La oración Mi experiencia del amor de Dios Oración a Santa María Santa María Madre de Dios Consérvame un corazón de niño puro y cristalino como una fuente Dame un corazón sencillo que no saboree las tristezas Un corazón grande para entregarse tierno en la compasión Un corazón fiel y generoso que no olvide ningún bien ni guarde rencor por ningún mal Fórmame un corazón manso y humilde Amante sin pedir retorno Gozoso al desaparecer en otro corazón ante tu divino Hijo Un corazón grande e indomable Que con ninguna ingratitud se cierre Que con ninguna indiferencia se canse Un corazón atormentado por la gloria de Jesucristo Hermano herido de su amor Con herida Que solo se cure en el cielo Amén Amén